Tres Ya pica la 1, 2 A ver pona esa güey, la del Homero Si la haría 123 más 123 Ah güey, yo no le pongo Son 10, 10, 10 segundos güey, venían A ver cuantos Ya le hice un punto No le pones, calienta la verde Ya sabemos Como saben Ah me borro el nombre ¿Por qué me borró? ¡Señores! ¿Padoro, Padoro? ¿Padoro? No Hola ahorita tú puedes Ah, eso ya ¿Cano yo por can... No, mamá, yo vi eso, wey, maldita sea Yo vi ¿Qué le vende a salir un pato, wey? ¿Qué? No, no, ya pregúntame No, yo tampoco No, yo no quiero preguntar No, yo tampoco No, yo no quiero preguntar ¿Qué pasa? Hemos hecho un diseño Aquí no vamos a tener mierdas porque El que no la tiene es bien pendejo Mira, wey, yo la tine rápido Casi Madre, casi, wey De volada, o sea Casi le pongo 6 6 Ay, que sí Einstein, wey Dios A ver No, ¿por qué le piqué? No, la cagué, wey Era 8, wey 2 de 9 9, wey 10 10 20 20 20 20 Si una niña tiene un hecho de ser un niño Hay manches, no me ve más complicado Ay, wey 2 de 10 Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? Exacto ¿Dónde está? ¿Cómo se dice Ana? ¿Eh? Yo te he dicho un hijo ¿Aren? ¡Aren! Es que no es An, wey Al chile no sé cuál es suyo Creo que es An, wey Creo que es An An, o sea con An No, no, no Oye, ¿pero eso qué tiene que ver con Matura? No sé Se me hace que los... Se me hace que esto lo hizo un profesor o algo así Se me hace que esto lo hizo un profesor o algo así Se puso cero, wey, ¿por qué no? No sé No manches 6 Es 5 Es 10 Es 10 Voy a poner que no me lo han enseñado, wey No me lo han enseñado, wey Casi 2, 2, 2 Yo voy a poner 50 Estamos buscando, wey, en serio Es que a mí me estorba, ya es que a mí me estorba esto de hecho ya veo, ahora si veo Raúl tiene 10 juegos y el amigo de él se le apuntan 24 24 26 24, claro 25 ya estoy en último lugar 25 creo que lo hice bien güey, me perdí, güey, yo también me perdí el más rápido güey, me equivoqué me equivoqué la del nombre francés me equivoqué la del nombre francés como quedas te vamos a hacer sí, te amo de ti por favor álbum 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 ¡Suscríbete al canal!